En toda una oportunidad se ha convertido en la actual cosecha cafetera. Los precios históricos que han logrado superar los 2,5 millones de pesos por carga y la alta producción son dos factores de gran valor. Nuestra región, que es una de las regiones de mayor importancia en la productividad y en el volumen que se produce de café en Colombia, y siendo la segunda región más importante en el departamento de Antioquia, no solo por los volúmenes, sino también por la calidad del producto. Esto en las 26.000 hectáreas de café que hay cultivadas en los municipios del Radio de Influencia de la Cooperativa de Caficultores de Salgar, nos permite proyectar que la producción durante el año 2024 va a estar por los lados de 51 millones de kilos de café pergamino seco. Eso es un volumen muy importante en el cual se va a lograr un gran beneficio económico para la región, pero también un gran aporte económico para el país. Sin lugar a dudas, y como lo hemos visto en los diferentes medios económicos, gracias a la caficultura, el país va a poder crecer un poco más, unos puntos adicionales de lo que se tenía previsto, gracias al aporte del sector agropecuario. Pero dentro del sector agropecuario, gracias a la caficultura, que está aportando en más del 33% en el crecimiento del PIB a nivel nacional. Paradójicamente, se ha hecho insuficiente en algunas zonas la mano de obra para la recolección. Sin embargo, pequeños, medianos y grandes productores han hecho todo lo necesario para beneficiar la cosecha, que puede llegar a mejorar notablemente la economía de los municipios productores. ¿Y cómo irriga esos beneficios económicos? El café, esto genera mayor empleo rural y urbano, en el sentido de que hay mayor oportunidad, empleamos una mayor cantidad de personas, se genera una mayor demanda de mano de obra, y a su vez, esas personas que llegan a ayudar con la recolección de la cosecha, pues van a generar unos beneficios importantes para ellos, para sus familias y también para las comunidades. El café dinamiza también una serie de actividades que están anexas a la producción de café. El café tiene que ir de la mano con el sector del transporte, con el comercio, que se dinamiza con la llegada de los recolectores y con una mayor demanda de consumo. Un saludo muy especial a los habitantes en cada uno de los municipios. Un gran impulso para el Gremio Cafetero de Colombia, que se ha vuelto referente internacional en la producción de cafés especiales, y al mismo tiempo impulsador de la economía, el comercio, la cultura y el turismo de la región.